Como sabréis, Oyo Audio hace ya un tiempo sacó los S5X, ese tercer miembro de esta familia de auriculares ultraplanos que son un lujo de usar. Estos están un poquito más especializados en el audio inmersivo, por la colocación que tiene el driver con un pequeño ángulo y algunos detallitos más que hacen que tenga una imagen estéreo ultra precisa. Están bastante guay la verdad y complementan muy bien con el S4R y el S4X. Pero como el propio fundador de Oyo Audio dice, llega un momento en que por más empeño le pongas al diseño de los propios auriculares y al hardware, no puedes hacerlos más precisos. Estamos hablando de unos auriculares que tienen ya por defecto una tolerancia de 2 dB, por lo que el siguiente paso es trabajar conjuntamente con software. Seguramente ya conocéis los plugins de Waves y concretamente quizá conocéis el NX Virtual Room. Este plugin cuenta con un listado de auriculares que puedes elegir entre los más populares y aplica una curva de respuesta genérica en función del modelo para terminar de que sean un poquito más planos, procurar que sean lo más planos posible. Pero claro, estamos usando un perfil genérico, tus auriculares quizá no son exactamente iguales. Y realmente una curva genérica en unos Oyo Audio que ya tienen unas tolerancias tan estrechas, pues no nos ayudaría demasiado. Es por eso que Oyo Audio lleva prácticamente desde el principio guardando la respuesta exacta de cada auricular en función del número de serie. Está todo asociado, todo guardado en su base de datos. Por lo tanto, si tienes el número de serie de tus auriculares, puedes conseguir el archivo de respuesta de tus auriculares en concreto y usarlos con ese plugin. Esto es lo que ellos llaman USC, Unit Specific Calibration. De forma que no estás usando una curva genérica, sino concretamente la tuya. Se trata de una especie de upgrade vía software de tus auriculares. Ya te los compres nuevos ahora mismo o haga seis meses o un año que los tengas, siempre puedes añadir ese upgrade. De esta forma, con el apoyo del software podemos pasar de una tolerancia de 2 dBs a un solo dB. Tente en cuenta que por lo general estos softwares para terminar de calibrar nuestro equipo tienen una tolerancia de unos 3 dBs, por lo que realmente es impresionante. Ese extra de precisión hace que te puedes fiar todavía más de tu Oyo Audio. Le he dado como un poquito más de claridad. La imagen estéreo también quizás un poco más precisa, lo cual resulta ideal en unos S5X. Ese extra te puede ayudar a tomar las decisiones correctas. Pero este plugin tiene algunas funciones extras, porque ya que sabemos cómo está respondiendo nuestro auricular, podemos entonces coger esta curva de calibración y emular otros espacios. En este caso lo que podemos hacer es emular salas de estudio. Tenemos una genérica, pero también puedes comprar los extras de salas en concreto de las más míticas de los estudios Mastop. De esta forma podrías conseguir como una segunda referencia cómo sonaría tu mezcla en unos monitores. Es una alternativa para quizás escuchar la mezcla con un oído fresco. Un cambio que la verdad siempre viene. Y además tiene otro extra que sería el NX Head Tracker, de forma que te puede seguir el movimiento de la cabeza con muchísima precisión para ver cómo te mueves y responde como tal, como si estuvieras ahí en la propia sala. Aunque si no tuvieras el tracker, también lo puede hacer a través de la webcam de tu ordenador. Y la verdad es que es bastante eficaz. Vamos, que si buscas unos auriculares planos o audio es una muy buena opción, pero encima si buscas ya la máxima precisión, con el upgrade del USC NX tendrás la respuesta de tus auriculares calibrada a través de este plugin de Waze. Bastante guay. Y ya sabéis, como siempre, si tienes cualquier duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.